Pepe, ese es el guacal que raspó la abuelita, dale vuelta, dale vuelta, va a ser el guacal que raspó mi abuela, ya está terminado, a ver Inmer como llevas tu cuchara, ahí va Inmer con su cuchara, a donde dale el dibujo pues, como pueden ver se aproxima una buena tormenta, Dije a Araceli que el viento está como cuando está agarrando olas en el puerto, en el puerto, en el hilo, entonces, como pueden ver, tiene un viento, una brisa espectacular, El polvito me está dando alergia, este es el que llevo yo, miren, ya casi está, ya casi, ya casi, Ya está Inmer, creo que sí, cae y beba, cae y beba, cae y beba, esta parte de aquí le hace falta, ve, Le lo ombligo, ¿qué estás viendo tú Neni? Dibujo, ¿Las delías tú o la tuya? ¿Le falta? Sí, ya hay que ver, un poquito, un poquito, ¿Vas que con el vidrio es más fácil? Yo creo que es más rápido, Tengo miedo de ver en mi video, ¿Sí? Alexia, hasta toca el teléfono a Araceli, Tiene que estar enseñando, me las hago, Y me si se las sabe, Bueno, pues espúrense, espúrense, que viene el agua y tenemos que terminar, Tenemos que terminar el vocal, El vocal, así que, ¿Y a dónde está el vocal? Uy, con cuidado, Neni, ¿por qué andas sin zapatos? Pongan los zapos, ahí está, Me gusta cómo le quedó el de mi abuela, Mi abuela sí sabe raspar, ¿Lo raspo? ¿Lo raspo? ¿Raspo, Lopo? Ahí tengo a los tres raspadores ya, Raspando los guacales, Y ya viene cirniendo, Que los del Salvador for you, Durante no terminen de raspar los aguacales, No se van para adentro, Así que tienen que raspar los guacales, ¿Terminaste? Vaya, grabá tú, Voy a terminar el guacal mío yo, No, vale, Tiene que ser aquí, ¿Vale? ¿Se cayó, mi? Ah, tiene que ser aquí, ¿Puedo terminar el mío yo? Mío yo le falta poquito, Ahora vas a ir con el revés, ¿Y sigue haciendo dibujo, Není? ¿Qué dibujo le está haciendo ese? Una cruz, ¿Una cruz? Ajá, ¿Para quién está haciendo ese? Para mamá, ¿Hm? Para mamá, Para mamá, ¿Y a papi qué le va a dar? Con un guacal, ¿En un guacal le vas a dar? Ahí le vas a dar café a papi, Ajá, ¿Y solo café le vas a dar? Sí, ¿No le vas a dar pan? Sí, ¿De qué pan le vas a dar? De, De pan francés, ¿Pan francés le vas a dar? ¿Con café o con atol? Con café y atol, ¿Con café y atol? De seguro una gran diarrea. ¿Es que no puedes irnos? Sí, mi amor. Aquí estamos. Ya va a terminar. Y creo que se vino el agua. Que nada me caí. Sí, Creo que se vino el agua. ¿Por eso? Me lo voy a rastar, te lo voy a rastar. Uy, te lo voy a rastar, hombre. ¿Por qué no es? No, ¿No? ¿Yo a terminar? No, tengo tarea todavía. Están comidos, lo llevas. ¿Y tú le vas a agarrar el color o no a ver si te lleva? Están al agua. Vámonos. ¡Vámonos! Lo quito.